Según han informado las autoridades policiales, las investigaciones en torno a la muerte del joven universitario en la ciudad de La Ceipa podrían arrojar resultados en las próximas horas. Estamos en la parte investigativa con la parte del operativo, precisamente hoy mencionábamos este caso, estamos trabajando fuertemente con los operadores de justicia, se van a realizar unas situaciones próximamente, no lo puedo dar a conocer a través de la cámara del ente porque si no lo votan el caso investigativo que tenemos, pero si ya tenemos varios indicios, varias pruebas y seguiremos trabajando y apostando hasta dar con la captura de esta persona que cometió este lamentable hecho para que el caso no quede en la impunidad.